Bienvenidos a este programa especial de fin de año de la revista de medicina y salud pública. Queremos agradecer el apoyo de cada uno de ustedes por habernos acompañado durante estos 14 años que llevamos publicando contenido de alto valor y haciendo historia en la medicina y salud pública de Puerto Rico. Así que gracias por el respaldo y por ser también embajadores nuestros cuando comparten nuestro contenido, el que publicamos diariamente y el que tiene un alto impacto para la práctica clínica y académica de la isla. Tenemos preparado un programa para ustedes con el resumen de los acontecimientos más importantes que protagonizaron el 2019 en el ámbito de la salud, de los cuales nos hicimos eco a través de nuestras diferentes plataformas de comunicación. Se implanta el primer dispositivo de estimulación inalámbrico de médula espinal en Puerto Rico y la revista de medicina y salud pública llevó a cabo un hito en el periodismo y la investigación médico-científica de Puerto Rico transmitiendo en vivo el primer implante de un neuroestimulador del cordón espinal en la isla, el cual estuvo a cargo del doctor Luis Cummings, especialista en medicina intervencional para el manejo del dolor y anestesiología. Este es lo importante, esto es un catéter, estos son los electrodos, pero lo increíble es que el neuroestimulador se encuentra en esta parte, sumamente pequeño, esto es una tecnología sumamente avanzada, antes lo que teníamos era el neuroestimulador, que era aproximadamente como más grande que una peseta, esto es mínimo. A pesar de que a esta paciente se le había reimplantado la cadera, esta continuaba con el dolor, pero gracias a esa señal se pudo determinar que el dolor provenía de su cordón espinal, por lo que el neuroestimulador era la mejor opción para ella. Este procedimiento actúa en el cordón espinal a través de las fibras de dolor y de los tractos espinotalámicos al aplicarles una baja frecuencia. Esto modula la sensación de dolor que le llega al tálamo, que es cuando ese dolor se hace perceptible. De acuerdo a las declaraciones del doctor Cummings, hay una gran cantidad de pacientes que van a estar beneficiándose de la neuroestimulación, especialmente aquellos pacientes que tengan dolor después de haberles hecho una cirugía en la espalda, lo que se llama el síndrome de la espalda fallida. En Puerto Rico se reportó el primer caso de osificación heterotópica en cadera. Este medio de comunicación transmitió en vivo la cirugía del primer paciente en Puerto Rico, que reportó una osificación heterotópica, una anomalía que provocó la formación de una barra de hueso desde el área de la pelvis hasta las costillas. El paciente fue un hombre puertorriqueño de 48 años, quien fue operado por el ortopeda y cirujano musculoesquelético José Juan Bibiloni Rodríguez en el Hospital Oncológico. La cirugía retó de alguna forma la carrera de más de 25 años del especialista, y es que durante la intervención el doctor Bibiloni afirmó que la operación podía ser una de las más difíciles de su vida, debido a que el paciente se intervenía por tercera vez, ya que en él era una condición recurrente que se presentaba luego de haber sufrido un trauma por un accidente de motora. Nos trasladamos hacia la sala de operaciones del Departamento de Radiología e Imágenes del Manhattan Medical Center para transmitir en vivo un procedimiento de embolización para tratar fibromas uterinos en una paciente con una técnica mínimamente invasiva que se utiliza para tratar los tumores fibroides del útero, que pueden causar un sangrado menstrual abundante, dolor y presión sobre la vejiga y el intestino. Es una mezcla de la tecnología nueva de radiología, ultrasonido, MRI, CT y fluoroscopía, y cómo mezclamos esas imágenes con microcirugía para el beneficio del paciente y que todo sea mínimamente invasivo. El procedimiento fue llevado a cabo por el doctor Eduardo González Pons, quien enfatizó que la radiología intervencional, método con el que se realizó la operación, se ha convertido en una especialidad primaria capaz de tratar gran variedad de afecciones que van desde los fibromas uterinos, el cáncer de hígado, hasta trombos cerebrales y pulmonares. El electrofisiólogo doctor Luar de Montano implantó el dispositivo Watchman en un paciente de fibrilación atrial de 65 años con historial de hipertensión, que además había sufrido un derrame hemorrágico, lo cual contraindica la utilización de anticoagulantes, por lo cual es ideal en este caso para este tipo de dispositivo. Según explica el Galeno, este implante se utiliza para cerrar el apéndice auricular izquierdo del corazón, lo cual ofrece una solución demostrada, segura y eficaz que se realiza una sola vez, indicado para evitar la embolización de trombos originados en la orejuela auricular izquierda, disminuyendo de esta manera el riesgo de accidente cerebrovascular en los pacientes con fibrilación auricular no valvular que padecen hemorragias o en los que el tratamiento anticoagulante está contraindicado. La endosonografía, un dispositivo que incluye la tecnología de la endoscopía y la ultrasonografía, es capaz de identificar ciertos tipos de cáncer para realizar diagnósticos más precisos y ya está disponible en Puerto Rico y se realiza por alrededor de cuatro gastroenterólogos en la isla. En entrevista exclusiva con nuestra revista, la doctora Priscila Magno expresó que en Puerto Rico los gastroenterólogos entrenados formalmente para hacer este procedimiento son alrededor de cuatro. Sin embargo, pronto vendrán más a partir de los egresados de los programas de entrenamiento que tenemos en esta subespecialidad. Este dispositivo, el cual está diseñado para abarcar el páncreas, permite ver con más detalle el tracto intestinal que una imagen por resonancia magnética o tomografía computadorizada. Este año nos trasladamos hacia el laboratorio del doctor Manuel Elkin Patarroyo, el célebre inmunólogo celebrado internacionalmente como una autoridad de salud por su logro en la creación de la primera vacuna contra la malaria. El doctor Patarroyo compartió una vez más su conocimiento y experiencia actual en torno al trabajo que realizan él y su equipo en el laboratorio de inmunología ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia. Entre los años 1986 y 1988, el doctor Patarroyo junto con su equipo desarrollaron la primera vacuna para contrarrestar los síntomas de la malaria. Esto tuvo una efectividad de menos del 50% y en la actualidad se encuentra pasos de tener la vacuna contra esta enfermedad que tendrá una eficacia del 96.6%, lo que supone nuevamente un hito en la medicina. Hasta ahora, la vacuna contra la malaria es uno de los avances más grandes que ha desarrollado la ciencia médica. Este hallazgo encabezado por este científico colombiano ha garantizado la preservación de la vida del ser humano y un gran porcentaje de erradicación de esta enfermedad. La apuesta de uno de los primeros ingenieros electrónicos en la medicina ha salvado la vida de 80 millones de personas en los cinco continentes. Se trata del doctor Jorge Reynolds Pombo, creador del Marca Pasos, considerado como uno de los inventos más importantes de la historia y actual director del Centro de Investigación de la Fundación Clínica SHIO, pionera en investigaciones cardiológicas en Colombia y Latinoamérica. Los ensayos clínicos en animales de los primeros prototipos fueron el método para comprobar la eficacia de su invento. Luego de un año de labores, en 1958, el primer Marca Pasos fue implantado al sacerdote Gerardo Flores, paciente que presentaba un bloqueo total. Ese primer paciente vivió 18 años después del procedimiento y murió a los 101 años de edad, una edad impensable para alguien con tantos fallos cardíacos. Este inventor, uno de los genios de nuestra época, es una muestra clara de que la intuición, la perseverancia y la pasión por la investigación son los elementos necesarios para la evolución de la ciencia y la tecnología. Puerto Rico y el mundo necesitan más investigaciones sobre el manejo, control e incluso sobre una posible cura para la hidradenitis supurativa. Hasta el momento, solo existe un medicamento que controla la condición. Sin embargo, no es un fármaco accesible para la población puertorriqueña que sufre de esta dolorosa enfermedad. Por ello, María del Mar Meléndez González, estudiante de tercer año de medicina de la Universidad Central del Caribe, se ha convertido en la primera mujer puertorriqueña en profundizar en investigaciones sobre esta condición, específicamente con la Universidad de North Carolina en Chapel Hill. Así que ya se encuentra laborando allá y próximamente conoceremos los resultados de su trabajo. Puerto Rico pronto contará con el primer hospital dirigido al tratamiento e investigación especializada en cáncer infantil y será en Ponce. Este hospital, el cual fue impulsado por donaciones y voluntarios, es una iniciativa del licenciado Iván Ayara, cuyo hijo, Stephen Anthony, falleció a los seis años a causa del cáncer luego de recibir tratamiento en el St. Jude Children's Research Hospital. Este acontecimiento representa un logro del pueblo para el pueblo. Y es que en este centro médico especializado se ofrecerá todo tipo de tratamiento, ya sea radiología, quimioterapia, cirugía, entre otros servicios. En febrero de este año, Tatiana Polanco recibió una de las mejores noticias de su vida. Fue admitida en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, días después, le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin clásico. No obstante, después de meses luchando contra esta enfermedad, terminó su quimioterapia el 27 de septiembre del presente año y cuando fueron realizados sus exámenes, recibió la noticia de que es una mujer libre de cáncer. Martes pasado, estudiaba el aficionado de St. Cabanilla y él miró mis resultados y me dio la noticia de que estoy cancer free, que ella especialmente estoy en remisión. Y pues... ¡Qué bien! ¡Qué alegría! No puedo oír, es como increíble, uno está tanto tiempo bajo tratamiento y espera su siguiente noticia y cuando él me lo dije, yo lo que hice fue llorar. Esta es una guerrera que venció el cáncer y no ha dejado de estar presente en sus redes sociales, estimulando a otros jóvenes a no dejarse vencer por ningún otro obstáculo, pues considera que siempre va a haber alguna solución a los problemas y también siempre habrá la oportunidad de solucionarlos, sobre todo en Puerto Rico porque hay buenos médicos y nuevos tratamientos. El ginecólogo Benito Hernández nunca imaginó que sufriría de insuficiencia renal. Sin embargo, luego del huracán María, eso que parecía tan lejos se convirtió en una realidad debido a que su nivel de creatinina se elevó y su función renal se alteró a tal punto que los doctores le indicaron que debía realizarse un trasplante de riñón. El doctor Benito siempre se caracterizó por ser una persona sumamente saludable. Nunca había estado hospitalizado. Había estado en hospitales como médico, más no como enfermo. Y esta fue la primera vez que experimentó lo que se siente ser un paciente quirúrgico y para su sorpresa, esa primera experiencia fue recibiendo un riñón de su hija menor, Jamel. Yo tengo conocimiento de que cada uno de nosotros en este mundo tiene un propósito en la vida. Y el propósito para mí fue pasar por esta situación. Yo nunca había estado hospitalizado, nunca. He estado en los hospitales, pero no como enfermo. Esta es mi primera vez que yo llego a un hospital como enfermo. O sea que estoy llegando al otro lado de la barrera. O sea que yo fui a experimentar qué se siente ser paciente, paciente quirúrgico. Yo salí de sala y al otro día yo estaba que no me paraban de llorar. Porque hay un impacto emocional bien grande, bien grande. Esta historia de vida que el doctor Benito vivió junto a su hija pone en evidencia el milagro de la donación y el poder familiar. Ambos aseguran que los trasplantes deberían ocurrir más entre las familias, pues además del impacto que genera en la salud, se fortalecen los lazos familiares. Bueno, así hemos llegado al final de este recorrido informativo. Gracias por habernos acompañado hasta el último minuto de esta transmisión y durante todo este año. Así que muchas felicidades a todos ustedes y sobre todo, mucha salud. No se olviden compartir este video en sus redes sociales y seguirnos a través de Facebook, Instagram, Twitter como Revista MSP y suscribirse en nuestro canal de YouTube Revista MSP y también seguir nuestros podcasts en SoundCloud. A nombre de toda la familia de la Revista de Medicina y Salud Pública, de la nuestra a la de ustedes, muchas felicidades y que el próximo año 2020 llegue lleno de muchas bendiciones y sobre todo de mucha salud. Será hasta una próxima ocasión. Felicidades. 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 Felicidades.